Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor Aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos Para siempre en mi memoria, tanta risa y tanta euforia Hasta el final voy a seguirte igual, y aunque suene cursi, te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón Cielo perfecto, nuestro idilio que le pasó ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba bailando con un amigo, no me viste Terminala, terminala, ¿no te das cuenta que está borracho? Yo también estoy re borracho, mirá Ay, sí, mirá que novedad, basta Federico, el chico está borracho, es sensible, vulnerable, ya sabés cómo es Vulnerable, yo también, yo también soy vulnerable, pero ¿sabés qué? Déjamelo dos segunditos y sabés cómo te lo hago, macho Vení Juan, Juan, Juan Por favor, parecés esos viejos inmundos que te miran la pichila cuando vas a hacer pis en la estación de trenes de retiro Me das miedo, mirá ¿Y vos cómo sabés eso? Yo no hablé de capa negra Sí, lo dijiste No hablé de capa negra Era vos, tenías una capa negra Bueno, pero terminó Basta, y sabés que voy a dar clases a tigre dos veces por semana, tengo que hacer pis en algún momento de todo el viaje Ay, me estás cambiando de tema, siempre haces lo mismo, ¿desde cuándo te calienta un amigo a vos? A ver, a ver, ¿qué pasa? Estábamos bailando Ay, sí, mirá, qué bien, parecían dos perritos que le teníamos que echar un balde de agua fría Ey, 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 bueno, y si te gusta un amigo, ¿por qué no aceptarlo, eh? ¿Eh? ¿Por qué no aceptarlo? Escuchame una cosa, pedazo de inconsciente ¿Qué? ¿Qué? ¿No te das cuenta que la nena está ahí adentro toda quebrada? Esto es prácticamente una violación Prácticamente, ¿eh? Mirá, ella sabía muy bien lo que estábamos haciendo, ¿eh? Ah, bueno, ahora todas sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Qué se hacen las lesbianas? Frótense, frótense asquerosas, inmundas ¿Qué tiene de malo tener sexo con un amigo? A ver Que no es cético, no te podés querer agarrar a todo el mundo, Federico Te lo digo y me lo digo Bueno, pero ¿por qué no? A ver Ay, pero sos... tenés el diablo adentro, Linda Blair No dejás títeres con cabezas, Samara A ver, a ver, a ver, a ver Chicos, ¿se puede tener sexo con quien quieras menos con tus padres y con tus hermanos? ¿Y con tus primos? Se puede, ¿con quién te pensás que debutamos la mayoría? Se puede tener sexo con cualquier persona menos con padres, hermanos y amigos Ah, eh... Mirá, eh... ¿Qué? No ¿Qué? Sí, ¿por qué? Si te calita un amigo tenés que aceptarlo Bueno, podés echar todo a perder por un polvo roñoso El sexo a veces implica otras cosas, Federico Mentira, el sexo es un acto deliberadamente de amor, de placer, de... Nosotros lo llenamos de mierda, nosotros somos los que lo llenamos de mierda Con lo que decís del amor, el amor no es ninguna mierda Eso Ok Ahí está la... Ay, Dios mío, mi mamita ¿Qué le pasa? Chicos, se está queriendo fumar un filtro Y sigue fumando este nene con la cantidad de neuronas que perdió Por favor ¿Vos te pensás que en las condiciones en las que está puede hacer todo ese rebusque hippie Y darse cuenta de que está por cogerse un amigo? Que erosa ¿Están hablando de mí? No, ¿cómo están hablando de vos, mamita? No, hablen de mí No Y si están hablando de mí, me gustaría que lo hagan en la cara Porque yo ya sé que soy un borracho perdido y que soy un desastre, soy un perdedor No, Juan Sí, sí, Pedro, sí Está bien, está bien, lo solo O sea, date cuenta que todos me cagan Hasta este pibe me deja plantado Mira, si hay algo que rescato de esto es que los borrachos siempre dicen la verdad Y yo en este momento estoy teniendo como una alucinación No es una alucinación, esto está pasando de verdad, eh Una iluminación, entonces Una epifanía Eso estoy teniendo Iluminada Eso, una epifanía Y quiero decir que yo también estaría con fe ¿Perdón? ¿De cuándo tan liberal con el sexo usted? ¿Arrastrada? Y quiero que me lleve al cuarto y que me llene de besos Mandá pasiva al 2020 ¿Cómo les gusta tironear de la soga, eh? ¿Cómo les gusta? No les alcanza con ser mejores amigos, mirálos, Dios No es eso ¿No? Ay, bueno, ¿por qué no me contás lo que es? Porque no entiendo nada Ay, no seas careta, querida, no seas careta ¿Qué? Por favor, careta me dís a mí la sucia esta Una buena amistad tendría que resistir el polvo, ¿no? ¡Chau! ¡Qué pedaza de irrespetuosa! Por favor Ay, definitivamente está endemoniada ¿Cómo les gusta meterse en quilombos, una tras otra? Para mí se tenían ganas desde hace rato Sí, para mí también ¿Vos viste la noche que nos hicieron pasar? ¿Qué fue esto? Che Qué andaloso Siempre Che, che, Juancito, bajá la voz o ponela más grave que parecés una soprano ¿Qué hacen? Por favor, nos van a venir a tocar el timbre Dios Pará ¿Y si cae el taxi boy ahora? Y le invitamos un trío, claramente es lo que está de moda ¡Es la que va! Ay, Dios mío Ay, Dios, no creo que venga igual No, no Ya es re tarde ¿Vos sabés que a mí me dio un bajón? Yo le voy a entrar a este lemon pie como chancho a la batata, mirá Sí, qué rico Bueno, yo te voy a pasar el dedito por la crema Porque estoy tratando de dejar las harinas, amiga No Las harinas son veneno blanco, hay que dejarlas Esto está nevado, esta vieja es dealer de verdad Ay, calzate la boca Che ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo re estaría con vos, amiga No Además, ¿no te acordás? En esa quinta de Pilar 40 pesos, te daban un trago Entramos un verano, noche de verano No hay noche de verano y otra década, amiga 40 pesos, hoy no lo lográs No Es verdad, ya compartimos Algún rejunte hemos estado Y también lo que me pasa es que yo con vos me recasaría ¿Qué vendría a ser lo que le está pasando a Patricio, no? Qué casualidad Dime lo nombres, mamarracho No me mandó un mensaje en toda la noche Además de irse a dormir a lo de su mamá Además, un nene de 12 años Pero lo amás Sí, muchísimo, obvio Mirá cómo te brillan los ojitos Basta ¿Por qué no le decís que sí? Ay, porque soy un cagón al final Estoy aterrado, lea Pero sabemos que al fin y al cabo Luego, más tarde Le vas a terminar diciendo que sí Puede ser Sí Voy a ser rama de honor, ¿entendés? ¿Y todos? Se ve que se quedaron haciendo guardia ¿Qué pasa? ¿Tenían miedo que suceda la catástrofe porque dos amigos estuvieron juntos? ¿Qué? ¿No me vas a pedir casamiento? No, no te vas a enroscar con eso, Juan Vos no te vas a enroscar, ¿no? Amiga, las lesbianas se están haciendo como si fuéramos invisibles Con lo que gritaron no pegué un ojo en toda la noche O sea, la alfombrita de la bella y la bestia Miráme un poquito Bueno, ¿y para qué se quedaron, baulleristas? Baulleristas, baulleristas Mirá cómo se saben los términos, la estúpida A esta le cascotean la lechuza y se le pasan todos los traumas Ay, amiga, muy bien Batimos todos los récords, ¿eh? Anoche Mirá cómo se le paró la colita Mirá, te hacía falta un chuchuchú Y perdóname, amiguín Estábamos repasadas Ella estaba re separada Yo estaba re borracha No sabía qué tomarme para ir hasta floresta En el segundo polvo igual me dormí Sí, yo también No oí nada Nada, nada de nada No, lo único es que el que nunca vino fue el taxi boy ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa, Peter? ¿Con qué? Con Pato ¿Te contestó los mensajes? Ah, sí, sí, sí Ahora viene a buscarme para llevarme al río ¡Ay, qué lindo! Sí, qué lindo, qué lindo Mirá si me quiere llevar al río para dejarme ahí tirado como si fuese Alfonsina No en el mar, sino en el río Ay, pero siempre te lleva al río para los momentos de felicidad, amigo Es verdad Es tan Cris Morena ese chico Sí, escúchame Si para vos es tan importante la festita de tus viejos Yo te acompaño La terminan, inmundas Claro Si porque garcharon se van a empezar a producir estos silencios La cosa se va a tornar un poquito más aburrida, ¿eh? Yo no comprendo los silencios Dramáticas Ay, tranquilizate un poco ¿Sabes qué? Estoy pensando lo mejor ¿Por qué no vamos los cuatro? ¿Se puede? Ay, se puede Y obvio ¡Claro! Podría ser como Telma y Luis, pero de a cuatro Claro ¿Y como aquel verano? Como río 2012 ¿Cuánto carioca que pasó por este cuerpo? Ay, por este Ay, por este Tu, 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 tu Un escolado zamba Paré, paré ¿Qué en serio? Obvio que sí ¿Pero qué me pongo para la ceremonia? Te voy a abrir el closet, nena Pará, pará Yo digo que sí, digo que sí Pero soy un hombre comprometido Debo preguntar Ey, mi amor Qué rápido que atendés ahora, eh Mirá Te voy a dar a vos Escuchá Mirá, estoy acá con los chicos Mandale un beso ¿Lo escuchaste? Te mandan un beso Sí, sí, justamente Mirá Y vos, cosita linda Tomá ¿Qué? Agarrá tu teléfono Y llamale a tu vieja Y decirle que vas con tu familia, ¿sí? No te pierdas lo que encontré en el cuarto de la nena ¿Y esto? ¿Ves it show? Chicos, acá Patricio me dice que puede ser como nuestra especie de despedida de soltero Que no sea ridícula esa Tu despedida de soltero la organizo yo y va a venir todo a Buenos Aires ¿Entonces te casás? Sí Soy Frodo llevando el anillo Me la dejas dos días más y te la convenzo de que sea mamá El matrimonio está arrasando, chicos La bandera multicolor va a ser un simple trapo papal Es el comienzo del final Mucho apocalipsis, amigo No, no, no Ya lo dijo Santa Gloria Gaynor Sobreviviré Sobreviviré Ahí está ¡Glaris, la bomba tucumana! I will survive El amor y la igualdad salvarán al mundo ¡Qué militante, che! Hola, mamá Sí, sí, soy yo Sí, lo que pasa es que hay un pequeño cambio de planes No, es que no voy con novio Voy con amigos Cuánto tramo que llevamos vivido Cuánta alegría y cuánto dolor Aunque a veces sea duro el camino Tengo suerte de recorrerlo con vos Para siempre en mi memoria Tanta risa y tanta euforia Hasta el final voy a seguirte igual Y aunque suene cursi Te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón Yo te llevo en el corazón